Dimensión Cooperativa te enseña cómo iniciar el nuevo año de manera organizada con tus finanzas. Los invito a observar la siguiente nota. Luego de la celebración decembrina llegan los dolores de cabeza por las deudas de inicio del año. La educación financiera es la clave para cumplir de manera organizada con todos sus compromisos. Enero pues es tradicional, padres de familia, todo el tema de gastos, matrículas, universidades. Entonces pues la invitación es siempre estar muy organizados financieramente. Que dediquemos un porcentaje de esos ingresos que tenemos para poder ir ahorrando. Haga una lista de sus deudas, grandes, pequeñas, a corto o largo plazo. Todas deben ir incluidas. Este ejercicio le ayudará en la organización y planificación. Los queremos invitar a que hagamos un ejercicio diferente a los otros años. Dentro de nuestros propósitos para este año, tener como prioridad poder organizar el pago de nuestras deudas. Y por qué no empezar a hacer un ejercicio como lo hacen todas las empresas a fin de año y a inicios del siguiente año. Y es poder organizar el tema económico. Libertad financiera, el anhelo de muchos, el disfrute de pocos. Las deudas son importantes porque nos ayudan a tener acceso a cosas que necesitamos. Sin necesidad de pagarlas y poderlas pagar en el tiempo. Por eso siempre las deudas se deben orientar hacia proyectos bien específicos. Y sobre todo evitar el endeudamiento del gota a gota. Ese endeudamiento es muy costoso y le quita la capacidad de ahorro a los hogares. Y por último invitarlos a que paguemos cumplidamente nuestros compromisos. El pagar cumplidamente, todas nuestras obligaciones hablan muy bien de nosotros mismos. Y son la mejor referencia para que tenga siempre las puertas abiertas en todo el sistema cooperativo y financiero. La cooperativa Utrahuilca le ofrece diferentes planes para cumplir con este propósito. Nos invitamos a constituir en nuestra cooperativa. Hay un portafolio amplio de productos, de servicios que pueden ayudarnos a crear esa cultura de ahorro. Tenemos el producto UtraMás, es una cuenta de ahorro programada, se puede constituir por mínimo seis meses. Y ahí vamos guardando ese colchoncito que nos permite en un momento determinado asumir gastos, asumir imprevistos. Y programarnos para atender estos compromisos que ya sabemos, como decimos, que son periódicos. Los asociados se refirieron acerca de cómo organizan sus deudas. Normalmente los gastos que tengo en el mes de enero son los básicos, como lo que es la alimentación, lo que son servicios. Pues yo una parte la gasto en mis cosas personales, otra la ahorro y otra la invierto. Yo tengo en cuenta qué compromisos tengo acá con la empresa y así mismo voy ahorrando de lo que voy ganando, porque yo trabajo independiente. Le hice muy agradecida acá con la entidad porque me ha prestado muchos beneficios. Igualmente les agradezco mucho la oportunidad que me han dado y de ser asociada. Es una empresa que le da a uno las oportunidades, y muy buenas oportunidades, para poder trabajar, para manejar un negocio grande, pequeño, mediano. Todo depende del espíritu que tenga la persona, porque aquí ayudarle sí le ayudan. Además de ayudarle, pues no le ponen como muchas condiciones. Y además de no ponerle muchas condiciones, pues le dan muchas oportunidades para pagar. Dele vida a ese gran sueño y proyectelo en este 2021 con Utrahuilca. ¡Gracias!